hola a todos qué tal están quería enseñarles esta flor hecha en crochet con perle y les explico para que el vídeo pueda ser un poco más corto y si hay alguna duda pueden consultar y dejar comentarios hacemos un anillo mágico en el centro con el verde o el color que se quiera como la flor y hacemos seis puntos bajos cerramos y luego levantamos los pétalos en cada punto bajo y subimos con tres cadenetas y hacemos cuatro varetas dobles y cerramos con tres puntos y pinchamos para el siguiente pétalo y así de esta manera nos queda esta flor que queda muy bonita para apliques para infinidad de cosas que se nos ocurra quería también explicarles que es original pueden hacer en el color que quieran el hilo que deseen de grosor como este o más fino y en el centro le ponemos un pendiente si usamos pendiente de bolita y nos queda este original pendiente si no es bolita y tiene de de cristal por de cristal o si tienes un expositor con distintos pendientes vas poniendo el pendiente que que queramos el hilo que es el color de color que quiera y nos queda una flor original incluso podemos hacer el color de flor que se quiera para combinar con el vestido o pantalón o jersey que llevemos espero que les guste muchísimas gracias a todos ¡Chao!